La Fiscalía General de la Nación vinculó este jueves al detenido alias Móvil 5, ex paramilitar e integrante de los USUGA, dentro de la investigación que se adelanta por el homicidio del médico y dirigente político Héctor Abad Gómez, ocurrido en Medellín el 25 de agosto de 1987. La policía detuvo a 17 personas, quienes al parecer hacían parte de la banda conocida como El Hueco de Aranjuez. Cinco de los capturados tenían en su poder alucinógenos y un arma de fuego. En video quedó registrado el momento en el que un hombre robó un celular en una tienda de telefonía móvil en Itagüí. Esta persona distrae a la vendedora haciéndole creer que iba a comprar el dispositivo y en cuestión de segundos huye del lugar. En el occidente de Medellín fue asesinado un conductor de una de las rutas alimentadoras del metro. La víctima fue identificada como Santiago Marín Borrego, de 26 años, y aparentemente había salido desplazado de La Loma en el corregimiento de San Cristóbal. Las autoridades continúan con las investigaciones de este hecho. Es muy pronto para determinar una hipótesis, pero la investigación ya está en cabeza de la Fiscalía y la Policía Nacional y eso es lo que estamos haciendo.